En nuestro amparo, nuestra fortaleza, en nuestro pronto auxilio, en nuestro sanador. Aleluya. Recibiremos su palabra diciendo, ¡Halle un buen amigo! ¡Halle un buen amigo! Mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Fallando bien perdido, perdido bien perdido, me saltó y hoy me guarda para ti. Me guarda de pecado, me guarda de sacado, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela y la tristeza, me invita a no pasar, a Jesús, a Dios, a Dios, a Dios, para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y glorioso, protección. Le trajo de ese mar y de la alza, para consablar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, sí sufro de explosión, confiado en Dios, no puedo resistir. La victoria me segura en el tiempo, mi campeón y de la fe. Para mí, daré un buen amigo, mi amado Salvador, daré lo que él ha hecho para mí. Para lo repitido, bendito pecador, me salvo y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado, me guarda de sanar, no debes estar contigo hasta el fin. Por el consuelo a la princesa, me grita por gozar, mi amado Salvador, Dios ha hecho para mí. Jesús, jamás me falta, jamás me detrás, es mi fuerte y poderoso protección. De la noche se paró, y de la banda, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro mi pasión, montado en Cristo, puedo resistir. La victoria me segura, que le doy mi canción, que antes no salió, no he hecho para mí. Amén. Amén. Gracias te damos Señor, por este amor, por esta misericordia que tú has tenido para con nosotros en este día. De darnos vida, de darnos salud, y tú nos has cuidado y nos has protegido. Somos muy agradecidos Señor Por el amor, por la gracia Y por tu misericordia Cada hermano, cada hermana que ha venido esta noche Se siente agradecido Señor Cada hermano que está en su casa Quizá enfermo no se pueda levantar Y tu le permites estar oyendo la palabra Tu gracia sea con ellos Señor Y oramos también por todos los hermanos Por las hermanas que están alrededor del mundo O alrededor de Chile Señor Señor sintonizándonos Que tu gracia, que tu Espíritu Santo Sea revelando tu palabra Revelando el propósito Señor Por el cual estamos reunidos Señor Te damos las gracias Te amamos y te bendecimos Te lo entregamos a tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Nuestra hermana Gloria de Santibáñez Viajó junto su hija Daniela a Estados Unidos Y ruega sus oraciones en favor de ella y su familia Amén Cuanto estaremos orando Para que Dios los cuide y Dios los proteja Y Dios le dé fuerza He conversado también con nuestro hermano Daniel, perdón Con nuestro hermano Mar Santibáñez Y nuestro hermano Iván Y nuestro hermano Guerra Que terminaron la primera jornada del trabajo Que estaban terminando Y le fue bien Y ahora están esperando continuar Con la segunda etapa Así que le damos gloria y honra Porque él es digna toda gloria Padre te damos las gracias Oramos por esta familia Que tu Espíritu Santo sea guiándole, guardándole Amén Y en todo el propósito Y en todo lo que tú estás moviendo Amén Mayormente Guiándole Guiándole Amén Guardándole Señor Quizás no encuentre mucho descanso Pero sabemos que hay parte de la vida Que tenemos que sacrificarnos Más que otros días Señor Así que te lo entregamos en tus manos Y oramos en fe Que tus gracias sea guiando aquí en Santiago Y a nosotros que estamos aquí reunidos Te damos toda la honra, toda la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a abrir la Biblia mi hermano En Mateos capítulo 8 Mateos capítulo 8 8 8 23 Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y le apartaron Perdón Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos que perecemos Él le dijo ¿Por qué temeis hombres de poca fe? Entonces levantándose Rependió los vientos Y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres Y los hombres se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen? Señor Te amamos Te bendecimos Te damos las gracias Porque tú eres un Dios Grande y maravilloso Siempre estás en nuestros problemas Siempre estás en nuestras batallas Siempre estás mirando Nuestras dificultades Y tú estás observándonos Señor De qué lado nos vamos a parar Oro por este hermano Señor Que pedía la oración Que se sentía tan decaído Padre Nuestro hermano Pablo Que dé el Señor De esta nación de Argentina Oro que tu gracia sea bajando Y que el Señor No mire a los demás Lo que están haciendo Que el mire tu palabra Señor Y se pueda parar por tu palabra Porque llegará una hora Y un momento Que tu palabra se parará por el Señor Pero a veces nosotros estamos esperando Que la palabra primero se pare por nosotros Y en nosotros parándonos primero por la palabra Y luego la palabra se parará por nosotros Te amamos y te bendecimos Dale fuerza Dale gracia Y que tu Espíritu Santo Sea moviéndose en cada uno de ellos Y ahora nosotros te damos las gracias Te rogamos también aquí en esta tarde Por cada hermano Por cada hermana que ha venido Que tu Espíritu Santo Sea colocándose al lado de nosotros Y en medio de nuestras enfermedades Señor No podemos parar del lado de tu palabra Y luego tu te pararás por nosotros Señor Te amamos y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que Dios en su amor Dios sea Ayudándoles Guiándoles Y abrimos la página Diez De este mensajito que hemos tomado Y vamos a tomar esta tarde Vayan Despierten Amén A Jesús Amén Para mí Es un privilegio Poder leerles No dicen mucho amén Pero quiero recordarles Que Apocalipsis capítulo 1 Creo que el verso 3 Dice Bienaventurados los que leen Y también hay una bienaventuranza Para los que oyen Amén Así que Dios nos dé gracia Dios nos dé Sabiduría Dios nos dé Contentamiento Que este es el alimento Para nuestra alma Amén Yo sé que Muchos a veces En el hogar O lo leen Y yo estoy seguro Que Aunque usted lo lea En la casa Nunca va a ser Como leerlo aquí No sé Yo tengo esa apreciación En la casa nos falta Quien molesta Quien llama Quien conversa Quien ruido Quien otra cosa Y yo Llego ya más de 40 años Leyendo en la casa Y más de 40 años Leyendo aquí Veo que hay una diferencia Muy grande Y yo creo que usted Puede apreciar Esa diferencia Que hay Mi hermano Amén Que Dios nos sea Ayudándonos Porque el dijo Que donde estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Quienes Los creyentes Los que estarán ahí Atentos Picando Mi hermano Viendo el alimento Y tratando de comérselo Porque todos Tenemos que comernos El alimento Amén Vaya cru No vaya cru Vaya cocido No cocido Tenemos que comerlo Igual Amén Amén Dios nos ayude Mi hermano Hermano Abraham Cuando predicó Este mensajito Mi hermano En el año El 3 de noviembre De 1963 En Tucson Arizona Estados Unidos Yo espero que Ya hasta el día de hoy Que Dios nos permite Leerlo Tenerlo Su siervo Oró mucho Y sabía que Esta cinta Este mensaje Un día Iban a llegar A lugares Amén Que solamente Sería para Espertar Su simiente Entonces El sábado Pasado Y ahora ya He estado conversando Más continuado Con el hermano Marcelo Hidalgo De la ciudad Entre Lagos Y anoche Estaba maravillado Conversándole Del bautismo Y hablándole De este mensaje De esta palabra Y él Mi hermano Es un hermano Que Quizás En un momento Terminado Estaría muy Decepcionado Por algunas cosas Que estaban sucediendo Y empezó Quizás a orar Y a buscar Y Dios Lo llevó Mi hermano A meterse En este asunto Del youtube Mi hermano Y nos encontró A nosotros Y empezó A oír el mensaje A oír el mensaje Y después de un año Ella no aguantó más Vino a Santiago Llegó aquí a la iglesia Un día Un día Un día sábado Y ya mi hermano Yo creo que hoy día O el domingo Ya se estará bautizando Amén Amén Ve usted que No hay nada Y usted creo que Me entiende una cosa La simiente No se va a perder Amén Y él me explicaba He conversado con pastores Con amigos Ahí en esa ciudad He estado conversando Con mi familia Del bautismo En el nombre Del Señor Jesús Lo vi tan carito En la escritura Y decía Porque el pastor Ni los demás No lo ven Amén Amén La luz siempre viene A uno No viene al grupo Viene a uno Si hoy Oyeres su voz No endurezcáis Vuestros corazones Entonces la voz Viene En esta tarde A hablarle a uno No viene a la familia Viene a uno Amén Y espero que Dios Le ayude a usted Y Dios Nos ayude a mí Y me decía Con otro hermanito Estuvimos Un año Un par de años Trabajando en la radio Financiando la radio Y no hemos tenido Ahora como para Financiarla Así que Mandé al hermano Mieres hoy día Para que viera Cuanto nos salía El programa Y me pagara un año Para estar trabajando Mandé Ya todos los mensajes Para la radio Mandé mensajes Radiales míos Mensajes radiales Del hermano Galdona Y mensajes radiales Del hermano Branham Para la radio Así que Dios Es un Dios De maravilla A veces A veces usted cree Que él no está Trabajando Pero él está Trabajando Amén Amén Esa ciudad Entre lagos Yo he andado También en ese lugar Y he estado Caminando Por ahí también Vivía el hermano El hermano Que se sentaba Aquí adelante Si se acuerdan Los hermanos Que era de esa ciudad Mi hermano Ya me voy a acordar El nombre Que nos está viniendo Hace tiempo Carrojal Exactamente Una vez lo fuimos A dejar a la casa Mi hermano Por eso que conozco También ese lugar Ve usted Como Dios Es un Dios Maravilloso Dios es un Dios Grande Así que si usted ve Que no está pasando Nada en su hijo No se preocupe Siga creyendo Porque si Dios Está refagando Con nosotros Que ni los conocíamos Cuanto más Nosotros que estamos Orando por ellos Ahora Depende Que usted esté orando Usted está orando Por su hijo Está orando Por su hija Amén No que el Señor Los mate No Señor Está en tus manos Tú lo que hagas Con él Es lo mejor Si tú lo enfermas Está bien Si tú te lo quieres Llevar Está bien Pero lo que tú Vas a hacer Es bueno No le pongas Condiciones Dígame al Señor Lo que tú hagas Está bien Amén Porque sabemos Porque sabemos que Todas las cosas Tienen un propósito Un propósito Y ese propósito Tú y yo No lo podemos cambiar Dios tiene una manera Dios tiene una manera Cómo acercarnos Más a Dios Amén Así que Yo creo que Nosotros debemos ser Muy agradecidos Porque Mi hermano Me decía Estábamos contentos Estábamos alegres Mi hermano Se enlanco Porque Por muchos años Hemos tenido El programa radial Y ya Un tiempito Había salido Un hermanito Y ahora salió Una familia Y ya Lleva como Cinco o seis reuniones Congregándose Y eso Es maravilloso Amén Entonces Este varón Fue por Por una venta Que tenía el hermano Y también Se encontraron Que este varón Y esta familia Hacía tiempo Estaban escuchando El programa radial Y ahora se están Congregando Pareciera que Somos nosotros Pero Detrás de nosotros Pareciera que Estaba Elías Solo Pero detrás de Elías Hay siete mil Que no han doblado La rodilla Amén Amén Por eso que nosotros Debemos estar muy contentos Debemos estar muy agradecidos Que habrán muchos Oyendo Y no deberán Solo Día Y ojalá Y ojalá Los que estamos aquí Dios nos despierte En otras palabras Que Dios nos avive Amén Que Dios avive lo que ya tú sabes Que saque la indiferencia Saque esa cara amarga Que tenemos a veces Amén Y que Dios ponga esa alegría Puedo estar muy enfermo Pero estamos creyendo Que Dios es el gran sanador Amén Para Él no hay nada imposible Dios tiene que proveer La manera Como para hacernos orar Para hacernos clamar Y para rogarla a Él Amén Así que ustedes Nunca se sientan mal Si el médico le dice Mire Señor Ya vemos que no hay posibilidad Para hacer esto y esto Quédese así tranquilito Esa es la mejor señal De que Dios tiene que orar Mi hermano Amén Y si no ahora También estamos contentos Podemos estar siempre creyendo Creyendo que Él es nuestro sanador Amén ¿Cuántos lo creen así mi hermano? Pero una cosa es creerlo Y otra cosa ahora es vivirlo Amén Hay una diferencia entre creerlo Y vivirlo Hay una diferencia entre creerlo Y que le digan que usted tiene una Y de que la hace ahora a la hija Amén Cuando hay miles de diablos Que comienzan a bombardearlo Amén Y sabe que está la enfermedad Amén Amén Y ahí es cuando el creyente Tiene que levantar la bandera Amén 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 Y creer Que Dios Es nuestro gran sanador Amén Gloria a Dios Ahora en el versículo 41 Párrafo 41 Ahora si es la voluntad del Señor Yo quiero Tomar solo un pequeño versículo de allí Suena un poco extraño Tres palabras Vayan Despierten A Jesús O llamando a Jesús A la escena Esto Ahora Esto fue en un tiempo tremendo De la reunión de nuestro Señor O su ministerio en la tierra Y yo creo que su ministerio en la tierra Nunca ha cesado Amén Donde dos o tres Estén congregados Allí estaré yo Mi hermano Dios estaba en Cristo Y Cristo en el pueblo Y Él está haciendo Sus mismas Obras Hoy Que Él hizo En aquel entonces Amén Así que Él se cansó Y estaba agotado Del día De En el capítulo anterior Según Según Marcos 4.35 Hallamos allí Que había sanado La suegra de Pedro De una fiebre Y había habido Muchos grandes milagros Que Él había hecho Y hallamos aquí Que Él estaba enseñando En parábolas Siempre haciendo El mandato del Padre Y sería bueno Si todos Lo tomáramos a Él Como nuestro ejemplo Siempre En los negocios Del Padre Y Él debió Haber estado Cansado Y agotado En su camino Amén Y vio Y veo Que Él Era necesario Cruzar a Galilea Y mientras Él comienza A cruzar Cansado Y agotado Poder Había salido De Él Por todas Estas cosas Que Él había hecho Predicando Orando Por los enfermos Y Él sabía Porque Él era Dios Y Él sabía Que había Una gran obra Por delante Él sabía Que había Un maniático Un maniaco Allí en Gadara Que había sido Un hombre salvaje Por años Un joven Como se nos dice Que había perdido Su razón humana Y vivía Y vivía allá En las tumbas Y con los espíritus Malos Y que lugar Para que un hombre Viva En un cementerio Pero es muy apropiado Para un demonio Estar entre cosas Muertas Así que Él vivía allí Y estaba tan Terriblemente Afligido Con estos demonios A tal grado Que ellos Ellos Él Él rompía Las cadenas Y su fuerza Era una Super fuerza ¿Se ha fijado Alguna vez En un hombre Que ha sido Atacado Un espíritu malo Como ese Su fuerza Es varias veces Más fuerza De la que tiene Amén ¿Cómo lo he notado En las reuniones Cuando grupos De policía Ni siquiera Han podido Detenerlos Ellos harían Pedazos A esos policías Y los tirarían A un lado Y salir allá Y comportándose así Su manera Porque Él estaba Tan completamente Rendido al maligno Al grado Que se apoderó De Él Y no tenía Su propia razón Él solo hacía Lo que el espíritu malo Le impuso Hacer Luego pensé Si con una completa Rendición al diablo Le puede multiplicar Su fuerza Cinco veces ¿Qué le hará A un hombre Una completa Rendición a Dios? ¿Cuántos lo creen? Amén Amén ¿Qué le hará A un cojo Cuyo cuerpo Está delimitado Y no puede caminar O algo así Si tan solo Nos pudiéramos rendir Completamente Al Espíritu Santo Nos diera Una super fuerza Para levantarnos En el nombre Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Amén Amén ¿Ven ustedes? La fuerza En Dios Que está En ustedes Es mayor Que cualquier Aflicción Que pueda venir Sobre ustedes Amén No hay nada Que los pueda Superar Que los pueda Hacer Renunciar Amén Porque están Llenos Ay, ay, ay ¿Cuántos lo creen? Amén Porque están llenos De un superpoder Amén Y ese superpoder Es El Espíritu Santo Que domina Su vida Amén Si ustedes Son un cristiano Amén ¿Le dan gracia? Le dan Alegría ¿Cuánto le dan Gracia al Señor? Amén Gloria a Dios Y esta gran obra Estaba entre él Y el siguiente día Y él sabía eso Y así que Mientras la barca Cruzaba el mar Él tomó la oportunidad Para un pequeño descanso Ahora El hermano El pastor aquí Y los otros ministros Saben Lo que significa Entre la reunión De la mañana Y la reunión De la tarde Muchas veces Especialmente Cuando uno llega A tener Unas pocas millas Duras Como las que yo tengo A uno le gustaría Acostarse Y descansar Un minuto Ustedes saben Simplemente Uno está Cansado Y recuerden Jesús Era humano Tan humano Que él podía morir Tan humano Que él podía llorar Tan humano Que él podía tener hambre Él era De cierto modo Humano Porque él era El hijo creativo De Dios Dios moraba en él Ahora Pero él era humano Y él era humano Y Dios Junto Dios creó Una célula de sangre En el vientre De la Virgen María Lo cual sabemos Que la sangre Viene La hemoglobina Proviene del sexo masculino Una gallina Puede poner Un huevo Un ave Pero si ella No ha estado Con el macho No empollará No es fértil Así que proviene Del varón Y en este caso El varón Era Dios Un espíritu Jehová El padre Y él cubrió La virgen Con su sombra Y creó Esta célula De sangre Que produjo Al hombre Cristo Jesús El cual era El hijo De Dios ¿Cuándo están contentos Por eso? Ahora Él no era Ni judío Ni gentil Él era Dios Amén Porque ¿Ven ustedes? Él no era De sangre judía Tampoco era De sangre gentil Él era La sangre De Dios La sangre Creativa Para redimirnos Así que no hay Así que no hay judío Ni gentil Que pueda decir Que él perteneció A nosotros O aquello Él perteneció Él murió Por la raza Caía de Adán De ambos lados Por toda la gente En todas partes Que creerían En Él Amén Ahora tomando Este pequeño descanso Sus discípulos Regresaron a sus velas Y me imagino Que eran grandes Marineros Porque ellos Habían nacido Allí en el mar Y habían sido Criados allí Y sabían Todos los Los detalles Del mar Y sus aguas Traicioneras Y donde estaban Las corrientes Y donde había peces Y las horas Y los tiempos Así que tomaron Sus remos Y le siguieron Él iba rumbo A Gadara Él acababa De terminar Un aviamiento De este lado Mientras Iba a cruzar El mar Entonces Estando cansado Él regresó A la popa De la barca Y Y uno de los Los escritores Dicen que Él se acostó Sobre una almohada Debió haber estado Cansado Y solo piensa En unos momentos Y como Él trabajó Y como Él trabajó Para salvarnos Todas estas cosas Eran para nuestro bien Para vuestro bien Y él regresó A acostarse Ahora los discípulos El aviamiento Ya terminó El aviamiento De que el día Ya Terminó Y ahora está Regresando A la tarde Perdón A la tarea De remar Y navegar Y debieron Haber estado Regocijándose Por las obras Que ellos Le habían visto A él hacer Las obras Que le había hecho Debieron haber estado Discutiendo Sus obras Porque estaba Atrás En la barca Dormido Yo creo Que eso se aplica Mucho este tiempo En que estamos viviendo Ven El aviamiento Por el que acabamos De pasar Este aviamiento Pentecostal El gran aviamiento De sanidad Que sacudió Al mundo entero Alrededor Solo piensen Juego de aviamiento Están ardiendo En toda colina En el mundo Alrededor Y alrededor Del mundo Yo viajo Por él Constantemente Estoy preparándome Para hacer otra gira Al mundial Y en todo país Y en toda nación Los fuegos De aviamiento De pentecostés Están ardiendo Los prevestirianos Lo están recibiendo Los bautistas Los luteranos Los metodistas Ciertamente La última vigilia Cuando Dios Está llamando A su pueblo Y estos grandes Fuegos de aviamiento Están ardiendo Y estos discípulos Como nosotros Estamos hoy El aviamiento Había terminado Y ellos Habían reunido En la prueba De la barca Tal vez O junto A sus remos Y ellos Estaban hablando Acerca De lo que Él había hecho Su sobra Que le declaraba Claramente A ellos Que era Que él Era lo que Afirmaba ser A ustedes Saben Una persona Puede afirmar Ser casi cualquier cosa Pero esa no es Una señal Que ellos son Los que afirman ser Ven Nosotros Nosotros Hallamos Eso en toda profesión Hallamos A vendedores Que afirman Ser vendedores Y no lo son Hallamos Electricistas Que afirman Ser electricistas Y no lo son Hallamos A mecánicos Que afirman Ser mecánicos Y no lo son Y hallamos A hombres Que afirman Ser cristianos Y no lo son Ay, ay, ay ¿A cuántos Queremos ser cristianos? Pero para ser cristianos Tenemos que nacer En el reino Cristianos No es congregarse Amén Cristianos No es leer la Biblia No es leer un folleto Cristiano Y vivirlo Amén Tiene que haber una vida Que refleje Amén Amén Jesús Claramente declaró Los que eran cristianos Ven Y estas señales Seguirán A los que creen Ven Lo que ellos harían Lo que haría La iglesia creyente Amén Y él siendo el Dios E infinito Él Él dijo Cielo Y tierra Pasarán Pero mi palabra Nunca fallará Amén Así que siempre Debe permanecer De esa manera Él Él lo dijo Yo lo creo Amén Ahora Ahora los discípulos Discutieron Entre sí Las obras Que habían sido Hechas Y como la gente Lo había recibido Esa pudiera haber sido Su conversación Acerca del Siendo el Mesías Y no había ninguna duda En la mente De algunas personas Por ejemplo Ellos pudieran haber Dicho Miren Moisés dijo Que Jehová Nuestro Dios Levantaría Un profeta Como él Y cualquiera Que oyere Y cualquiera Que no oyere O no oyera A este profeta Será cortado De entre el pueblo Ahora nosotros Sabemos Que él es Mesías Y va a ser Un Dios Profeta Y le iba a ser Un hombre Que será Un súper Profeta Él sería El Dios De los profetas Pero aún así En acción Él sería Un profeta Porque la palabra De Dios Viene solo Al profeta Amén La palabra De Dios Vino al profeta Amén Y ahora entonces Él siendo Esa solo Esa solo Era la palabra Que vino Los profetas Pero él Era la palabra Ven Esa es la diferencia Así que él Tenía que ser Un profeta Y no cabe duda Que ellos Habían discutido Acerca de cuando Simón Cuando el primero Lo vio a él Y él le dijo Quien era él Cual era el nombre De su padre Y Pues él sabía Que ese Que ese hombre No lo conocía Así que él supo Que ese Debe ser un profeta Y entonces Cuando Felipe Vio esto Y fue Le dijo a Natanael Y Natanael Regresó Para ver Y lo que estaba Pasando Jesús le habló Y dijo He aquí Un israelita Allá en la audiencia Ustedes saben Parado Con Felipe Dijo En que no hay Engaño Amén El hombre Era sincero Correcto Amén Él dijo Rabí Cuando me Conociste En otras Palabras Esa fue La primera Vez Que ellos Lo habían Visto Amén Amén Cuanto lo creen Le hago una pregunta Y quiero que Ore Por la pregunta Que le voy a hacerle ¿Se ha fijado usted Que cuando Mira un hermano O conversa Con un hermano Hay algo Que le hace ver Que no está bien Y dice ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cómo puedo pensar mal? No es que usted Esté pensando mal O desea El espíritu Que está adentro Está sintiendo Que esa persona No está bien Amén 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 En vez que usted Se regañe Mejor ore Amén 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 Porque No vaya a estar pecando Contra algo Que Dios le está mostrando Amén Amén Si no tiene la seguridad Algo mejor Hermano Brancan Dijo Deme cinco minutos Para conversar Con una persona Y sabré Qué clase de espíritu Hay adentro Amén Hay personas Que viven Engañando Y hablando Maravillas Con su lengua Pero por dentro Son Amén Y ya No puede No puede Yo creo que Todos lo saben Y creo que Me entiendan Todo creyente Sabe Conversa con una persona Y dice Cómo chocan Amén Y dice Yo no quiero chocar Pero choca Con la persona Porque esa persona Tiene algo adentro Que no está correcto Puede que esté sentado Aquí esta noche Alguno Sea creyente Pero no ha sido Sincero Cuando dicen Amén Bueno Yo le digo esto Para que oren Mi hermano Porque la respuesta Está en orar Yo digo Dejemos Que el tiempo Hable Amén Yo veo Cosas suceder Y cosas Que van a suceder Y le decía A mi hijo Estos días Unos meses O un año atrás No te preocupes Ahí hay una presión Y eso va a reventar Entonces ahora Cuando reventó Le dije Te diste cuenta Pasó el tiempo Y reventó Es porque cuando La gente No es sincera Tiene que venir El reventor Amén Amén Por más Que se coloque Pluma Amén 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 O sea Colocarse pluma Es colocarse pluma De águila O O O de pavo real Cuando Realmente Está el buit Caminando por dentro Amén 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 Pero aquí Dios está discerniendo Este varón Que no haya engaño En él Porque Lo vio adónde Lo vio orando Amén 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 Así que la mejor respuesta Para cualquier creyente Que tenga una batalla A veces Con un hermano Mejor póngase a orar Amén Este Este estaba leyendo Este estaba orando Amén Él dijo Rabí Tú eres El hijo de Dios Tú eres El hijo de Dios El rey de Israel Ahora Eso Lo hizo él El Mesías Y entonces Por supuesto Allí está Amparado Algunos de los grandes Sortotoscos Que no creían En esto Y ellos Tenían que darle Una respuesta A su congregación Ellos dijeron Este hombre Es Bersebú Él tiene el espíritu De Bersebú Y Bersebú Es un demonio El cual Es un adivino O un brujo Y así es Como Él hace eso Es telepatía Que lee Su mente Mediante la brujería O algo así Por el estilo Y eso lo hace a él Un demonio Jesús Les había dicho Que toda blasfemia Le será perdonada Contra el hijo del hombre Excepto Blasfemar Contra El Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo Todavía No había sido dado Así que cuando El Espíritu Santo Viniera Y vendría después Que la expiación Fuera ofrecida Y si de la obra Que Jesús hizo Sería un pecado Imperdonable Llamar A eso Un espíritu malo Piensen en eso Ven después Jesús Estaba allí Para manifestar La palabra Y estaba cumpliendo La segunda parte De su ministerio Viniendo Como hijo De Dios El hombre Todavía estaba En pecado Solo Con una Ofrenda De animal Y la vida Del animal No podía venir Sobre el creyente Porque era Un animal Y este era Un humano Y el animal No tiene Un alma El humano Si Y aquí estaba El rey De las almas Dios mismo Manifestado La persona De su hijo Jesucristo Y cuando El murió El Espíritu De Dios Vino Sobre el creyente Y entonces Una persona Que tiene La oportunidad De recibir esto Y luego Y luego Le llama A la obra De ese espíritu El diablo Es imperdonable Nunca puede ser Perdonado ¿Cuánto dicen Amén a eso? Amén Amén Dios Es real Amén Ahora Mi hermana Mi anciana Madre Sureña Cuando Era solo Un jovencito Antes que Fuera convertido Ella era Una mujer Entonces Yo tuve El privilegio De guiar a mi Madre A Cristo Y de bautizarla Y de verla Morir Y tomándolo Tomándola En las manos Mientras moría Y hablando De Jesús Hasta que ella Ya no pudo Hablar Más Alabando Su nombre Yo dije Madre Si usted Todavía Le ama A él Parpadee Sus ojos Ella solo Parpadeó Sus ojos Y las lágrimas Corriéndole Por sus mejillas Cuando Él Cuando Se fue A encontrar Con Dios Y a ella Solía decirme Antes que ella Supiera algo Mejor Billy Cuando La blasfemia Del Espíritu Santo Es el pecado Imperdonable Ella dijo Eso se refiere A un humano Que se quitaría Su propia vida Él nunca puede ser Perdonado por eso Esa era su idea De ello Pero después Entendimos que Blafemar Es ridiculizar O burlarse Hablar de O burlarse Del Espíritu Santo ¿Cuántos lo creen así? Amén Hay gente que se burla Y hasta el día de hoy Hay gente que se burla No creen Oh Dios Lo ayude No le será Perdonado Porque estamos En la etapa De la plenitud Del Espíritu Santo Amén Su etapa Como padre Ya terminó Su etapa Como hijo Ya pasó Y ahora viene Su tercera etapa Aquí en la escena Trabajando Como Espíritu Santo Amén Nunca cuestione algo Ni nunca lo dude Mejor diga Señor Ayúdame a creer Amén Amén Y Jesús Aquí El versetenta y uno Y Jesús Aquí le dijo a ellos Ustedes pueden decir Esas cosas Y llamarme Un versebú Pues Yo los perdono Por eso ¿Ven? Pero cuando El Espíritu Santo Venga después Que yo me vaya Ido Entonces Es imperdonable Amén 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 Que Dios nos ayude Amén Amén Mi esposa está presente Aquí mi hermano Amén Amén Cuando nació Ruth Mi tía Que es unitaria Tenía llagas En sus piernas Y dije ¿Cómo le puedo pagarle? Y Dios me hizo ver Que estaba enferma Y lloré esa noche Con ella Y Dios la sanó Amén Amén Y al otro día Mi primo Que era pastor unitario Ellos no creyeron Que había sido Dios Ellos creyeron Que había sido el diablo Amén Amén Y mi esposa es testigo ¿Dónde cayó al final? En adulterio Y murió No le digo más No se puede burlar Alguien Esto es más terrible De lo que usted piensa Amén Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Yo no estoy metiéndole miedo a usted Porque usted Yo sé que usted tiene el Espíritu Santo Amén Pero uno lo ha visto Amén En la escena Amén Cualquiera podía hablar mal del Padre Cualquiera podía hablar mal del Hijo Pero del Espíritu Santo Amén No se le ha perdonado aquí Ni allá Amén Amén Yo los perdono por eso Pero cuando el Espíritu Santo Venga después Que yo me haya ido Entonces Imperdonable Blasfemar Blasfemar Eso Y cuando el venga El Quien no es solo un pensamiento Entonces Es una persona El es un pronombre personal El es una persona Y cuando el venga El no perdonará Sus rebeliones Por eso Amén Amén Yo tengo un vecino Que era joven Y como que se ría Del Evangelio Que yo tenía Y a veces A mi hijo Le daba licor Y como que burla Y se murió Jovencito De un cáncer Nadie se puede reír Hermano Amén Yo le contara cosas Ustedes se sorprenderían Pero cada cual Tiene su Su experiencia Su vida Amén Pero yo he visto Aquella gente Que se ha ido Contra el Espíritu Santo Han caído Amén Amén Porque Dios Su palabra Es real Amén Y cuando el venga El no perdonará Sus rebeliones Por eso Ven El absolutamente De las obras que yo hago El continuará Mi ministerio Y el les enseñará Estas cosas Que yo les he enseñado Y les mostrará Cosas Que habrán De venir Porque La palabra De Dios Hebreos 4 Es más cortante Que una espada De dos filos Partiendo aún Los tuétanos Del hueso Y de cierne Los pensamientos Que están En el corazón Amén Amén Lo que quiero hacer Le ve esta tarde Que estamos creyendo No es una cosa sencilla Si usted se parara Por lo que estuviera cayendo Amén Amén El Espíritu Santo Discierne Ven Porque es la palabra Eres una palabra Y la palabra De Dios Es más cortante Que una espada De dos filos Y disciende Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Oh Ellos Deberían Haber Sabido Eso Entonces Todas estas cosas De las cuales Ellos discutieron Y como vino La mujer Junto al pozo Y muchas Otras cosas El ciego Artimeo Y las cosas Que lo vieron A él hacer Y entonces Ellos debieron Haber estado Discutiendo Eso Y ellos Estaban Completamente Convencidos Que ese Era el Mesía Ningún Hombre Podía Tomar Su lugar Amén Pero ¿Por qué? Ellos no habían Tenido un profeta En la tierra Por ciento Y ciento De años Y de repente Se levantó Un profeta Llamado Juan No tomando Crédito Para sí mismo Sino Pronunciando Esto Anunciando Esto Mejor dicho Que el Mesía Está ahora mismo En medio De vosotros Ven En medio De vosotros Está uno Oh Que cosa Él está Determinado A que ellos Supieran Que la hora Estaba cerca Juan el Bautista Era un gran hombre Ustedes saben De su nacimiento Y como es Que recibió El Espíritu Santo Antes que naciera En el vientre De su madre Oh Estamos contentos Por eso Y mientras María Que vino Siendo una virgen Y le dijo Que iba a tener Un bebé Y le dijo A Elizabeth Acerca de tener Al bebé Y acerca De como el Espíritu Santo Se le había Aparecido El ángel Del Señor Mejor dicho Y le dijo Que ella también Iba a ser madre Y ella dijo Voy a tener Un hijo Y llamaré Su nombre Jesús Y cuando ella Dijo Jesús La primera vez Que ese nombre Fue alguna vez Pronunciado Por labios humanos Un pequeño bebé En el vientre En el vientre De su madre Muertos Dice Seis meses Ella estaba Preocupada Por eso Sin vida Seis meses Eso es Completamente Normal Pero tan pronto Como ese nombre Jesús Fue pronunciado Por unos labios humanos Ese pequeño Juan Muerto En el vientre De su madre Volvió a vida Y saltó De alegría Amén 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 Oh Dice Dice Tu siervo Si le hizo Eso A un bebé Muerto Ay ¿Quién le debería hacer A una iglesia Nacida de nuevo Que ha sido llena Con el Espíritu Santo Amén 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 Sanará a los enfermos Amén Salvará a los perdidos Amén Ven Porque tan pronto Como tu Salutación Llegó a mis oídos Mi bebé Saltó de alegría En mi vientre Ven ustedes Y el fue lleno Del Espíritu Santo Del vientre De su madre Amén Y este hombre Lleno Del Espíritu Santo Amén Amén Aunque su padre Era un sacerdote Que se llamaba Zacarías Pero en lo general Se acostumbraba En aquellos días Que el niño Siguiera La tradición De sus padres O la ocupación Del padre Y ahora nos damos cuenta De que Juan Su obra Era tan importante Que él no podía asistir A la escuela De los sacerdotes A la cual su padre Había asistido Porque ellos Estarían diciendo Ahora tu sabes El hermano Fulano de tal Aquí de seguro Tu has de anunciar Al Mesías Este es él Pues tu sabes Que este es él Porque mira Él es un hombre Tan fino Sería casi La misma elección Que hicieron los discípulos De quien tomaría El lugar de Judas Ven Cayó sobre Matías Ellos escogieron a Matías Echando suerte Pero Dios escogió a Pablo Ven su diferente Ven fue diferente Fíjense Y nos damos cuenta De que su trabajo Era tan importante Hasta el grado Que él se fue al desierto Y se quedó allí Hasta que tenía 30 años Y cuando él salió Predicando Él sabía Que tipo de persona Sería este Jesús Porque él estaba allí Y estaba tan seguro Que vendría en su día A tal grado Que dijo Hay uno Que está en medio De vosotros Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Él lo bautizará En Espíritu Santo Amén Y fuego Y un día parado allí Él miró Y vio una señal Que venía del cielo Y él lo conoció a él Por medio de una señal Y Juan dio testimonio Dio testimonio así Doy testimonio Que vio al Espíritu Santo Como paloma Descendiendo del cielo Y un agua diciendo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Él anunció al Mesías Porque vio la señal del Mesías ¿Cuánto está contento por eso? Ahora estos discípulos Deberían haber estado Discutiendo esto Después de este aviamiento Había terminado Ven O sea Para aquel día La actitud de algunas personas Algunos creyeron Y algunos No creyeron Esto es lo mismo Que hallamos hoy Hay personas que creen Y algunos no creen Lo tenemos En todas las reuniones Amén Algunos son creyentes Algunos no creen En lo absoluto Amén Amén Gloria a Dios Y algunos dijeron Aquel día Jamás hombre alguno Ha hablado Como este hombre Él no habla Como un sacerdote O un predicador Lo que ese hombre dice Sucede Ahí mismo Ven Él manifiesta Lo que nosotros Estamos predicando Amén Ahí también lo está hablando Por él Amén Ven Él jamás Jamás Hombre alguno Ha hablado Como este hombre Muy bien Y había Unos incrédulos Que dijeron Este hombre Bersebú Él solo puede hacer Eso a través Del espíritu del diablo Y Jesús Los había arrepentido Entonces Juan Debió Haber dicho El joven Pudiera haber dicho Piénselo hermano Aquí lo tenemos a él Con nosotros Ahora Oh que pensamiento Él está ahora mismo En la barca Con nosotros Si Nosotros esta noche Mi precioso hermano Y hermana Tan solo pudiéramos Aquetarnos Por unos momentos Para darnos cuenta De que este Mesías Del cual hemos hablado Y Dios dijo Que vendría Y que estuvo aquí En la tierra Murió Resucitó Ascendió al cielo Y regresó Sobre los Sobre los Después de Diez días Y se le presió En Pentecostés Y comisionó A su iglesia Este mismo Jesús Está con nosotros Hoy Mientras vamos Navegando En la solemne Altamar Altamar de la vida Hablamos de él Pensamos en él Leemos en él Lo que él hizo Lo que él era ¿Cómo vivió ¿Cómo vivió él? ¿Qué tipo de obra Hizo él? Y luego nos olvidamos De ello ¿Se dan cuenta? De que él está Con nosotros No solo con nosotros Pero en nosotros Oh cuánto pienso en eso ¿Qué sentido de seguridad Debió haber sido El pensar Que el creador mismo Estaba navegando Las aguas Turbulentas Con ello Oh qué seguridad Soy Saber Que el mismísimo Dios Que hizo los cielos Y la tierra Que hizo este polvo En el que habitamos Llamado cuerpo Está navegando El mar de la vida Con nosotros Sabiendo que la enfermedad Y el dolor Nos molestan Y la muerte Nos mira fijamente En la cara Pero de qué Tenemos que temer El mismo creador Del mismísimo polvo Los mismísimos Dieciséis elementos De los que estamos Compuestos El petróleo La luz cósmica Navega con nosotros A través de todo Tormenta Y todo mar Su verdad No puede fallar Él está con nosotros Y dijo He aquí Yo estoy con vosotros Todo día Hasta el fin del mundo Amén Amén ¿Cuánto creen Que está navegando Con nosotros? Todo aquel Que tenga Espíritu Santo En este cuerpo Está navegando Con nosotros Amén Amén Ahora navegando Estas aguas Turbulentas Ellos estaban Discutiendo esto Pensando Pensando En qué seguridad Debió Haber sido Para la gente Que estaba Con ellos Los discípulos Y demás Qué turbulencia Ellos sabían Que acababa de acontecer Un gran aviamiento Y estaban Festejando En los resultados De él Ahora yo creo Que eso es muy Muy parecido A nosotros hoy Hemos tenido Un gran aviamiento Pero nos damos cuenta De que se está Enfriando Ahora según La historia Lo cual yo no soy Una persona educada Pero si he tomado La historia De las iglesias Los padres De Nicea Y la Y la Babilonia De Gislo Y demás Me di cuenta De que cualquier Aviamiento Solo dura Como tres años Eso es más o menos Todo lo que dura Pero este Ha acontecido Por casi Quince años Porque yo creo Que casi es el último Que tendremos Así que estamos cerca De la venida Del Señor Amén Y así que de ahora Tal vez Estamos Como ellos Estaban en aquella barca Aquella noche Tal vez estamos Lo mismo que nosotros Sus discípulos Que creen en él Ahora solo estamos Festejando De lo que hemos visto Ser hecho O las cosas Que yo le he visto A él hacer Tomaría meses Y meses Para yo pudiera Describir Un volumen De libro De lo que yo Lo he visto A él hacer De grandes Señales Maravillas Milagros Los cuales son Los cuales Solo son Va más allá De cualquier Entendimiento humano Tenía que ser Los poderes Sobrenaturales De Dios Para hacer Tal cosa Y yo Yo no creo Que estaría parado Aquí en este púlpito Con un ministro Del evangelio Y diría Algo que estuviera Mal Viendo que Tengo 54 años Y mis días Están terminando Tengo que Encontrarme con él Tengo que ser Quiero ser Extremadamente Sincero Estas cosas Son correctas Y deben ser Ven Porque No solo de eso Pero estoy Guiando Mal a la gente Pero yo Diré esta noche Que yo Lo he visto A él Él ha tenido Más éxito En En mis pequeños Esfuerzos Que yo he hecho Ahora recuerden Él ha tenido Más éxito En los esfuerzos Que yo he logrado Para él Por medio de su evangelio Que lo que él tuvo En su lugar Lo que él tuvo En su propio país Del cual Él provino Yo Yo escribía Biblia Para que sepan Lo que él ha hecho En estos últimos días Porque él Prometió esto Esas cosas Que yo hago Vosotros Haréis Y más que estas Haréis Dice mayores Lo cual La palabra Correcta allí Nadie Puede decir Mayores Él hizo Todo lo que Se pudiera hacer Ven Recibió A los muertos Detuvo A la naturaleza Y todo lo demás Pero más que estas Pero más que estas Haréis Porque el Espíritu Moraba entonces En una sola persona El Hijo de Dios Ahora En los hijos de Dios Por todo el mundo Por todo el mundo Ya será uno Habrá Altos ¿Lo creen? Allá Dios lo hizo Con uno Pero ahora Habrá Muchos ¿Cuánto dicen Amén? Amén El Hijo de Dios Ahora En los hijos De Dios Por todo el mundo Más que estos Haréis Porque yo voy al Padre Ven Envío Envío Al Espíritu Santo Sobre la Iglesia Así que esta noche Estamos contentos Termino con el último Barrafito Y así que Dibieron Estar Como nosotros Estamos hoy Descansando Entre los sabiamientos Esperando La venida del Señor Y mientras Vamos navegando Testificando Hablando Acerca de Oh yo recuerdo Cuando tuvimos Esta reunión allá Recuerdo Cuando esto sucedió Por aquí Este Bebé muerto Allí acostado Y había estado muerto Por dos días Y ellos lo trajeron A la reunión Y el Espíritu Santo Lo volvió de inmediato A vida Otra vez Vimos a esta persona Venir De esta manera Y de aquella manera Ciego Torcido Cojo Afligido Le dijo Que lo que habían hecho Y lo que había sucedido Como el Espíritu Santo Se encontró Con las personas En la plataforma Les dijo Lo que ellos Habían hecho Los engañadores Vinieron Y pensaron Que Que era telepatía Y fueron expuestos Y algunos de ellos Paralizados Allí mismo Delante De nuestros ojos Delante De miles De personas Todas estas Grandes Cosas Demostrándolo Y ahora Como que estamos Descansando Entre tiempos Ven Descansando Que Dios Nos ayude En los días Del profeta Hubo gente Que creía Que cada persona Hacía el papelito Y le ponía Las enfermedades Entonces Unos varones Un día Se concertaron Y se pusieron De acuerdo Y el Espíritu Santo Bajó Lo discernió Y les dijo Lo mismo Que ustedes Han colocado aquí Les va a suceder Amén Amén Y también temor Esta obra No es mía Ni es suya Esta es la obra Del Espíritu Santo Amén Yo creo Que el Espíritu Santo Está aquí Amén Amén Y lo creo Porque lo he recibido Y cualquier hermano Que está aquí Sabe lo que estamos Hablando Lo estamos hablando Por si acaso Él es real Él es verdadero Y es lo que prometió Lo va a cumplir No importa Que la gente Se ría La gente Se burle Dios lo va a cumplir Y no solamente Lo va a cumplir En uno Sino en muchos Amén Porque Dios Real y verdadero Por eso es que Veremos una iglesia Alrededor del mundo Por eso es que Vemos hermanos Como estamos hablando Ahora Que hermanos Que no tienen Nada que ver Y colocar Mi hermano Este asunto De internet Y verlo un año Y ya Y ya creyendo Todo el mensaje Creyendo La unidad Creyendo El profeta No tiene ningún problema Amén Ve que Los que Estarían apareciendo En el tiempo Del fin Vendrían con el equipo Por dentro Amén La obra no es suya La obra no es mía La obra es del Espíritu Santo Amén Él está trabajando Nos ponemos de pie Mi hermano Amén Padre Padre te damos Te damos gracias Te damos la honra Te damos la gloria Nos sentimos contentos Agradecidos De que tu palabra Es viva Y eficaz Amén Y nos sentimos contentos Que tu palabra Vibra En nuestros cuerpos Que somos agradecidos Porque tu palabra Nunca ha fallado Padre Señor Permite que los hermanos Las hermanas Que están un poquito Flojitos Señor Despiértalos Padre Sácalos de esa atmósfera Ayúdales Señor Que el mundo No lo esté consumiendo Padre Señor Ni las cosas Ni las enfermedades Ni los trabajos Ni el hambre Señor Señor Nos sintamos gozosos Contentos Porque lo que Dios prometió Él lo va a cumplir Amén Alabado sea tu nombre Amén Agradecidos Señor Amén Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Ayuda a estos jovencitos Mañana Que no están saliendo Señor A la parcela Padre A tener una recreación Todo el día Padre Los hermanos Quieren ir con sus vehículos Cuídalos Protégelos Lo Espíritu Santo Sea con ellos Padre Y que tengan un gran tiempo Padre Te alabamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Alabado sea tu nombre Amén Dele gracia Mi hermano Dele la gloria Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Amén Cantemos mi hermano Gracias, gracias Señor Amén Gloria Aleluya 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 Así es Padre Amén Por tu tiempo Aquí estaré Amén Soy perdido Y extrajero Gracias, gracias Padre Amén Su sangre Amén 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 que besaré te abrazaré a mis amados y a mi Jesús volveré volveré a mi casa volveré a mi ciudad a mi patria celestial ciudadano soy del reino allí tengo mi identidad mi morada está en el cielo cuerpo de gloria el reino el reino volveré a mi casa volveré volveré a mi ciudad a mi patria a mi patria celestial a mi patria celestial ciudadano soy del reino allí tengo mi identidad y morada y morada está y morada está en el cielo cuerpo de gloria que me voy a preparar que me voy a preparar a mi patria y morada está en el cielo y morada está en el cielo y morada está en el cielo celestial mi familia mi familia está esperando con el reino con el reino con el reino y morada está con el reino y morada está con el reino y morada está en el cielo y morada está en el cielo seré a mi patria deboqueré a mi patria y morada está en el reino y morada está aquí tengo mi identidad y morada está En el cielo, cuerpo de gloria, Él no está preparado, estoy de paso en esta tierra, por tu tiempo aquí está Él. Soy peregrino y extranjero, anhelo a casa y a volver, sus ángeles caminó aliciado. Amén. 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 Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén. Saludos a su hermano, a su hermana, lo vamos cantando, mi hermano. Amén. 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 Aquí tengo mi identidad, mi morada está en el cielo, cuerpo de gloria, Él me fue a preparar, volveré, volveré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.